Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben... A rodar! Pues bueno amigos, ahora después ya de la conmoción de habernos casi caído varios... No, de habernos caído, algunos... Algunos... Este, a ver Catarina, cuéntanos qué fue lo que pasó... Pues miren, hay perdón, todo lo maltrecho, ¿no? Acabamos de llegar... Resulta que aquí para accesar a la cabaña en la que estamos, hay una subida que está muy empinada... Que está empedrada, que no está tan así, súper bien al empedrado... Y además está toda la basura de los árboles que le dicen guaynumo o yesca... Y encima de eso hay una manguera de la cabaña de arriba que está sacando... Estaba abierta y estaba tirando agua... Ah, esa la pusieron de manchado... No, no, pues... No creo, también ellos eran motociclistas... En la cabaña de aquí arriba hay otros compañeros motociclistas... Y, pues, también acaba de llegar gente de ellos y, pues, suelo, ¿no? Está súper pronunciada la subida y lo peor es que tienes que hacer como una curva... Pero de verdad pronunciada, entonces, pues, yo me embalentoné... Esa vez es que... Sí, y yo me embalentoné... ¿Se la puede poner un camino así? Es para... De hecho, hasta los autos... Una vez... Una vez mi hermano no pudo subir su camioneta... Una vez yo, este... Atasqué mi bocho ahí y ya no lo podía sacar... De que iba para arriba y de repente... Y bolas para atrás, güey... ¿No creas que nomás es de las motos? Sí, sí está... ¿Te acuerdas que me ayudaron con unos polines a querer sacarlo para poderlo sacar? Sí, sí está cardíaca la subida de la cabaña... Entonces, yo ya había subido la moto con anterioridad... Pero nunca en época de lluvias... Obviamente, todo está también súper lodoso por las lluvias... Y me embalentoné... Y luego tu llanta ya está más lodoso también de la vida... Y aparte, mi CMRF... Súper lisas... No mames... Eh, ya con uso... Pero la señorita se embalentó... Y yo te dije, amor, yo... Y Vic me dijo, yo te la subo... Y yo, a valor biker, dije... No, yo voy a subir mi moto... Pues bajé con todo mi moto... O sea, subí, 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 subí... Y de pronto empezó... No, de hecho no bajaste con todo mi moto... Bajaste tú, la moto se quedó... No, bueno... Este día que bajé, bajé al suelo... O sea, subí, subí, subí... Y llegó un momento en que se me patinó la llanta de atrás... Entonces, al querer hacer el movimiento con el clutch... No lo hice bien... Eh, quizá por el mismo estrés... Se me apagó la moto... Y pues, ¿cuál agarre? Estoy empinada, no... Con los pies, ahí vengo derrapando... La moto se vino hacia atrás... Se la dio... Me caí... Y lo malo fue que el manubrio me cayó exacto en un dedo... Me lo machucó tan... Así que yo saqué la mano fuerte... Y se quedó el guante prensado en el manubrio de la moto... ¿Pues tú lo recogiste? Sí, sí, sí lo recogí... Y... Traía en mi espalda la mochila con ropa... Porque en el último tramo cargamos leña y otras cosas... Entonces, la saqué y me la colgué... Pues rodé con todo y mochila... Eso me amortiguó... Las ventajas de traer el equipo... Lo que siempre hemos dicho... La diferencia entre ir al hospital... O levantarte y sacudirte... Traigo un pantalón de material de Kevlar... Que tiene unas protecciones... Es conja en la... Y rígida en la cadera... Que la verdad, sí me hicieron el paro... Porque caí completamente con la cadera... Sí me duele... Pero sí se nota el golpe... O sea, sí me hicieron el paro... El pantalón como si nada... Eh... Y pues rodé... Rodé, rodé, rodé... Así cual redondas... Rodé casi hasta abajo... La moto ahí medio se derrapó... Afortunadamente, pues en la cabaña de aquí arriba... Están unos hermanos... Este... Motociclistas... Ellos también bajaron a... Ayudarnos... Me ayudaron a levantar la moto... Se le quebró el posapié... Eh... Se le raspó... Se le dobló el espejo... Ya mañana con luz... Vamos a ver cuál es el verdadero recuento de los daños... Pero... Pues me caí... Son las experiencias... Siempre yo, ¿verdad? Eh... No soy buena para la terracería... No soy buena para... Este tipo de cuestiones... La verdad es que... A lo mejor si practicara más... Si saliera más y... Derrape controlado en tierra... Si hiciera derrape controlado en tierra... Bueno, sabría... Pero le soy honesta... Es un sector del motociclismo que no me gusta... Es muy útil... Pero no me gusta... Entonces no lo practico... ¿Por qué crees que Valentino Rossi se mete al... Claro, yo lo sé... Yo lo sé... O sea, los profesionales... Ahí es en donde entrenan... Y pues yo... No soy profesional... Entonces no entreno... Pues pasan estas cosas... ¿No? No vale tenerlo... Y no necesitarlo... Sí, claro... O sea, practiquen... Practiquen su curveo... Practiquen en... Derrape controlado... Contramanilleo... Practiquen todo lo que puedan practicar... Porque pues andar en moto... Sabemos siempre que es un riesgo... Digo, ahorita... Las lesiones son mínimas... Pero... Pues así pasa... Acá el compadre... A ver si te... También ya se andaba ahí... La parte... La continuación de... Pues hace... Pues yo veo a Cate que cae... Y digo... ¡Ah, no mames! Y me quedé así como de... Vergas... Entonces me eché yo para atrás... Para intentar agarrar el vuelo... Y ahí voy con la melle... Y casi también arriba... ¡Pum! Que se... Que se derrapa la melle... Pero se viene... Ahí sí para que veas... Yo sí venía para atrás... Con todo y moto... Pero... Iba para atrás con todo y moto... Iba a ser chusa con la moto del Vic... Que estaba estacionada abajo... O sea, me iba a llevar la moto del Vic... No mames... Yo dije... No, ya valió madre... Ya le partí la madre a la melle... ¡Otra vez! ¡No! Y por alguna extraña... Hice esfuerzo sobrehumano... Y por alguna extraña razón del destino... Logré pararla... Yo... Yo... No quiero sonar patriarcar... Pero son hombres... Pueden con mayor facilidad sus motos... Seamos honestos señores... Digo... No es que yo quiera... Menospreciar... Pero al menos yo en mi caso... Yo lo digo... Obviamente yo no tengo ni la estatura... Ni la fuerza del Vic... El Vic perfectamente hubiera controlado mi moto... Si la subí a donde va... ¡Chingado! Y le da... Pero yo no... Yo no pude... El City alcanzó a salvar su moto... Porque pues... También... Sí... Esa sí fue... Esa sí fue suerte... Porque... Una señora salvada esa... Esa sí fue una señora salvada... O sea... Ya venía y atrás se quedó... Y la canse así como de... ¡Ah! ¡Su puta madre! Y ya... Me despecé yo... ¡Ah! ¡Su hombre! Ya nada más me hice para atrás... Y ya ahora sí ya me ayudaron otra vez a... A subirla... Este... En el esfuerzo pues como que me descalentó... Pero también las llantas pues... Las llantas son... Pues son más así como de asfaltón pues... Sí claro no son para eso... No son... Estas de plana de lana... Ninguna de las tres es para eso... La moto que subió ahorita que se cayeron... Era... Pero la de ustedes están como más... Como más anchitas... No la mía no... Ninguno de ustedes... Yo traigo unas MRF... Durísimas... Ya alizonas... Y... Pues marca corriente... Y... Pues no... Eso no ayuda... Tuvo... Pero si... Alcancé a salvar la moto... Ya me ayudaron... La pusimos aquí... Y bueno... Esa sí la vi cerca... Me la dejó barata... El pedo va a ser mañana... Cuando tengamos que ir al pueblo... Estamos viendo a Katy y yo... No, no... Nosotros los vamos a dejar allá abajo... Yo no las voy a volver a subir... No me quiero volver a arriesgar... Es como cuando ganas un juego de azar... Y dices... Le vas a volver a entrar a la apuesta... No, gracias... Me retiro invicto... Gracias... No, estuvo... Estuvo muy difícil eso... Y... La neta... La neta... Sé que si mañana le vuelvo otra vez en la noche... Que regresemos del pelo... O algo que hagamos... Y si le juego al vergas... Le va muerto por jugar... Pues bueno... A la mañana siguiente... Ya revisamos los daños de la moto... Está nada más este... La defensa si se... Raspo un poco... El posapié... Se rompió... Ya le hice un... Super amarre aquí chingón... Con alambre... Para que aguante... Y le quite el posapié de atrás... Se raspó un poco... El escape... Las maletas... Aquí los chingadazos de la cajuela... De este lado... El contrapeso... Este afortunadamente no se rompió... Solo se raspó... Y este... Y básicamente fue todo... La neta la defensa si le hace un buen paro... ¿No? O sea... ¿No se dobló? Porque la vez que caí... Se... Se... Partió... Se ve un poco... Una minimal de doblada... No, no le creas... La de allá nunca quedó bien... Más bien está derecha esta... No, de hecho a esta no le pasó nada... Esa es la que está doblada... No le creas... Dice Cate que... Que tiene broncas para... A lo mejor meter el clutch... Dice que le duele su dedo... Sí, bueno... Es que no se ve... Pero traigo un morete en el dedo... Y traigo amoratada la uña... Y me duele... Y como el clutch me queda largo... Con esto es con el que jalo el clutch... Entonces sí... A lo mejor me va a dar broncas eso después... Vamos a irnosnos al pueblo por provisiones... Y este... Y vamos a dejarla a ella aquí... Para que repose su dedito... Para mañana poder regresarnos a Guadalajara... No... A ver qué... A ver qué chungos pasa... Lo más me duele mi dedo... También me duele... La caída... Traigo aquí un morete... Chingadazo... Pues sí... Eso es lo malo de andar en moto... Que te caes... Eh... Sí... Tomen en cuenta eso... Debemos de conseguir una moto... Le digo que una moto como las que traía el de... El... ¿Cómo se llama? Idrish Elba... El de en Rápidos y Furiosos... Hobbs y Shaw... Que la pinche moto... Se desarrolla... Era como un pinche... Androide bien raro... Que se... Que se desarmaba y se armaba bien perro solita... Y nunca se caía el vato... Bueno, sí se cayó pues... Pero... Porque ya estuvo muy cabrón la caída... Pero con ese elibacate que ya... Si hubiera traído algo así... La pinche moto de volada... Se aliviana y ya no lo deja caerse... Jajajaja... Sí... Jajaja... Bueno... A pesar que la primera de Rápidos y Furiosos... Solo eran unos bates en la calle robando camiones... Sí... Sí... Se alocaron bien cabrón... Con ciencia ficción, ¿no? Con ciencia ficción... Cuidado, cuidado... No, no, no... Espérate, espérate... Jajaja... 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 Dale por ahí... Vete por aquí... Para despedirte... Para que agarre... Si no, no va a patinar... Dale... 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Pues fuimos a al pueblo por publiciones y llevamos de regreso ¡Ay! Será más tarde noche el camino ahorita está muy bonito está nublado quién sabe si va a llover van a venir hoy este compañeros de allá de Guadalajara amigos a ver si no se va a dar el agua a ver si quieren subir su moto a ver si se van a animar ¡Ah! ese ya no saló un escuatre ¡Ay! 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 ¡Ay carajo! Esta moto no creo que sea para andar haciendo este tipo de dagas jajaja está bajita ahorita para que pegue bien gacho en un pinche tope y luego del lado donde trae la bomba de agua eso no me gustó nada jajaja ¡Ay! ¡Ay! ¡Despacito! por eso le dije que se fuera adelante para que se fuera él marcando el paso despacito y ve cuando despacito a ver si oye algo pero no soy ni madre ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Educate! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Modo enduro! jajajaja ¡Echando un peguel en modo enduro! ¡Epa! 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 ¡Viva! 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 ¿Lo subiré o lo dejo acá abajo? No, es que me ayudo con el palo Ayúdame con el pan, ayúdame con el pan Yo si la voy a tratar de subir a ver si no me aparto la bigotana Quiero ir al baño, pero esto lo tengo que hacer Jajajaja, culero Ah si se fueron mira todos en el pueblo Ademas es de día güey, según yo de día está más papas todo en la vida Mira, ya viste el quemón de llanta que di ayer El quemón de llanta que di ayer No me sé Dios ¿Por qué se quemó? Para quitarle el lodo Listo, si puede subir ¡Gracias!